Río de la concha de tu puta madre Y si me pasa ese buf de mi No reniegues, puto No reniegues, puto ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No jodas, mira ¿Por qué, tío? ¿En serio? Estoy como... Puto retrasado, perdiendo ahí como idiota Ya ves, por fin pasa, huevón Y mira, y te chocas ahí Y encima pierdes ahí otra vez Mira, ¿y por qué saltas? Mira